El equipo llega con algunos problemas, con lesiones, al final tenemos dos jugadores sin duda para el partido y claro, siempre eso nos dificulta un poco preparar partido y la semana de trabajo. Los jugadores pudieron trabajar muy bien, la verdad no hay que decir nada, pero al momento que no tienes toda la plantilla, pues sufres un poco, pero la vida es así, es la vida del deportista y del deporte. El equipo ha reaccionado bien a la última derrota, al final no ganamos un partido que queríamos ganar, pero tampoco perdemos la baraja, así que seguimos conscientes de que sería y será necesaria una victoria más, por lo tanto hay que trabajar para lograrla. ¿Una valoración de Girona? Pues Girona es un equipo muy bueno, hace tiempo hizo muchos cambios de su plantilla y eso claro, los obligó a reorganizar y pasó una temporada menos bien, pero ahora sigue haciendo muy bien, volvió a la victoria en la Liga y en todo, así que tiene un equipo con muchísima experiencia, sobre todo eso, jugadores de mucho nivel y con mucha experiencia, por lo tanto será seguramente un partido duro, difícil. Con todo creo que hay que siempre mirar a los ojos de la gente y creer que esos partidos también, y yo lo digo eso muchas veces, que cuando juegas con los mejores siempre sabes exactamente dónde estás y por lo tanto hay que trabajar para llegar ahí, competir, jugar bien, buscar hacer el plan del juego, saber claro, tener claras ideas de que hay que hacer y saber disfrutarlo de un partido que será muy duro seguramente. ¿Qué preguntas? ¿Qué jugadoras tienen problemas? Laura y Jenny, Laura Ferrera es un tobillo que al final no está 100% y tuvo una pequeña recaída el lunes y Jenny tras el partido no ha entrenado aún con problemas en hombro, así que vamos a ver cómo va a salir. ¿Y no tienes ganas de decir, bueno, este partido es muy difícil de ganar, ¿por qué no las reservamos y guardamos fuerzas para partidos en las que haya más posibilidades? Sí, eso sobre todo, claro, se me preocupa, estoy muy preocupado si esas tías no van a jugar ese partido, no, yo estoy en la idea que hay que jugarlo bien y hay que hacerlo bien, porque ganar o perdiendo en Girona, pues ganar cambia todo, como imagináis, ¿no? Y perder, si sales a competir bien, si sales a jugar bien, pues eso es empezar a ganar el próximo partido. Por lo tanto, claro, cuando tú no tienes toda la plantilla, sobre todo lo que pasa es que entrenar es más difícil, porque si este equipo ya tiene mucha diferencia entre las tías que salen a la pista mucho y las mayores y las peques que al final entrenan con nosotros para tener gente suficiente para entrenar, al momento que tú tienes dos o tres jugadoras y estas que al final tienen un rol más importante en el equipo, pues la calidad del entreno también sufre. Y claro, todas esas cosas, para quien está buscando mucho las sensaciones buenas, hacer cosas buenas, aquí o ahí te dificultan un poco la posibilidad de hacerlo. Pero, respondiendo, ¿tienes ganas de guardarte a una de las dos y tal? Yo, mira, depende mucho de la valoración médica, ¿no? Al final estamos en ello. Mira, por ejemplo, el partido de Valencia, Laura ha jugado como 10 minutos, más o menos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ha jugado 10 minutos? Porque te viene una lesión grave, hizo un entreno y no queríamos que jugara mucho porque teníamos un partido súper importante aquí el fin de siguiente, ¿no? Y al final sí que jugó, pero jugó el mínimo que necesitábamos para una rotación, para el partido salir de ahí con sensaciones buenas, ¿no? Y así estoy un poco con ese tema ahora mismo con esas jugadoras, no sé si van a salir o no, porque la verdad es que hay que valorarlas médicamente, el departamento médico tiene que valorarlas y saber qué va a pasar. Yo, claro, no sé, ahora mismo es muy reservado aún para decir que si van a poder jugar, voy a poparlas. Depende mucho de cómo me diga el departamento de cómo están ahora mismo. Yo, como lo veo, Laura está aproximadamente haciendo lo mejor, Jané al final no entrenó nada, así que no sé qué te puede ser más. Con el impacto de los días, ¿habéis acabado viendo el resultado como más positivo, el de Zamora? Que al principio estábamos solo un poco... Yo lo tuve muy claro, ¿no? Al momento que ha terminado fue una derrota, no son dos, ¿no? Que al final fue lo que nos quedó pasado en Manvíbre, que perdemos dos partidos ahí. Y aquí no, perdemos uno. Uno que al final lo perdemos, porque al final no... por el tema del rebote, sobre todo, ¿no? Cuando dejas que el otro equipo gane 15 rebotes en la mitad de una partida, es muy difícil, porque yo creí que en ese momento estábamos por arriba del partido y creía que íbamos a ganarlo, y al momento que ese equipo que se está hundiendo y tiene un balón más y un balón más y un balón más, pues gana una alma que no la tenía en su momento en el partido. Por lo tanto, sí, yo creo que jugábamos bien, hicimos un partido bueno hasta el momento que hablamos de rebotes. Ahí lo hicimos súper mal. ¿Un partido de baloncesto? ¿Ya, pero vas a estar pendiente...? Yo estoy pendiente de ganar un partido más, ¿sabes? Porque eso... incluso si hubiéramos ganado, yo siempre tenía dicho esto, ¿no? Porque al final... al final Manvíbre perdió el partido de la última jornada, pero si no lo pierde, está a tres victorias de nosotros también, ¿sabes? Y sigue estando a tres, pero ahora tiene un partido menos para lograrlo. Así que yo tengo muy claro que un partido más a nosotros es lo que nos va a hacer depender de nosotras. Si no lo ganamos este, tendremos... si no es con Zaragoza, será con Tenerife. Si no es con Tenerife, será con Valencia. Si no es con Valencia, vamos a estar pendiente de ellas todo el rato. Así que nosotros tenemos que fijarnos en lo que tenemos que hacer para cambiar las cosas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es trabajar para ganar un partido más.